Muy buenas camaradas del páramo, espero se encuentren bastante bien el día de hoy. En este video vamos a hacer el especial 5.000 suscriptores, el cual tenía como temática un preguntas y respuestas. Así que a continuación estaré respondiendo a sus preguntas realizadas en la publicación que hice acá en YouTube hace unos días. Antes de proseguir, quiero agradecerles inmensamente a todos ustedes por el apoyo brindado y el aguante que han tenido durante todo este tiempo. De verdad, mil gracias. Y ahora sí, comencemos. Vamos a empezar con la pregunta del camarada Gameplays. Eh, empezamos potente. La verdad considero poco relevante e innecesario hacer un face reveal. Pues mi contenido aún no está basado como en reacciones o cosas por ese estilo. Lo más seguro es que en un futuro lo haga con otros tipos de juegos o cuando inicie la etapa de directos. Pregunta número 2 del camarada Gerard Lolo. ¿El por qué elegí el nombre de la salchicha con patas? Feran. Eh, pues el nombre ya de por sí es muy random, como muchos lo habrán notado. Pero un día se me quedó pegado en la cabeza. Para ese entonces, más o menos ya hace como un año y pedazo. Tenía en mente crear una página para memes y ese tipo de contenido. Fue tan recurrente el nombre que se lo comenté a varios amigos para que opinaran sobre él. Todos dieron el visto bueno a pesar de ser un nombre random. Y así fue como nació en principio el nombre de la página y del canal. Después me junté con un amigo e hicimos el proyecto juntos durante un breve tiempo. Más tarde ambos nos ocupamos y lo terminamos dejando por ahí tirado. Cuando me animé a subir contenido del juego aproveché que ya tenía un nombre y un canal hecho. Así que decidí utilizarlo para esto. No cambié el nombre porque consideré que era único. Eso sí, muy random, pero original. Pregunta número 3. ¿Cómo grabo sin trabarme? En la realidad, o sea fuera de producción y todo esto, soy una persona que habla muy rápido y gangoso. Mis primeros videos pueden dar fe de eso. Pero he tenido que trabajar los tiempos y la pronunciación para mejorar el contenido. Yo suelo escribir mis guiones y me apoyo de ellos para grabar. Dependiendo del tipo de video, puedo demorarme más de 30 minutos grabando. La producción y el trabajo hecho detrás de cada video es inmenso. Pero es algo que yo disfruto hacer y me encanta el área de la multimedia. Pregunta número 4. En manos de Andrés Santiago. Bueno, aquí hay más de una pregunta, pero igual la vamos a considerar como una sola. ¿Listo? Llevo más o menos como 2 años larguitos jugando a esto. Aunque este va a ser mi tercer evento de Navidad. Tengo 27 años. Mi meta actual son los 10.000 suscriptores. Pero pensando en grande quisiera llegar a los 100.000. Mi evento favorito. Creería yo que es el de Halloween. Porque a mí me encantan las historias de terror, mitos y leyendas. Y todo ese tipo de folclore. Y en cuanto a mi arma favorita. Esto sí es un poquito complejo. Porque la verdad hay muchas armas que me gustan. Pero creería yo que es el revólver. Aunque no la use mucho. Me fascina el sonido que hace con el tambor. Ojalá le dieran una mejora a este tipo de arma. Pregunta número 5 de Daniel Dalmata. El arma que más usé para megabases y aún uso para cazar es la SBD. A pesar de hacer un juegazo y tener mecánicas únicas e interesantes. Siento que es un poco infravalorado. No muchos se logran adaptar y prefieren buscar otro tipo de contenido. Yo sé que el juego al inicio es difícil. Pero díganme en ustedes que juego al inicio no es difícil. Todo es de paciencia, perseverancia y de prueba y error. Porque una vez le agarras el tiro. Te empiezas a sentir muy a gusto con el juego. Y respondiendo a lo otro. La verdad me siento muy feliz por poder haber formado una comunidad. Que me apoya y que valora mucho mis videos. De verdad a todos muchísimas gracias. Pregunta número 6 a manos de Jefferson. En lo personal siempre me han llamado la atención los juegos de supervivencia. En donde puedes construir, lutear y enfrentarte a enemigos. Para recoger recompensas que usarás para mejorar tu base. Un día estuve buscando juegos de este tipo y di con este. El inicio fue brutal. Me moría muy seguido. La comida y el agua no me duraban mucho. Y terminé dejando el juego. Después de un tiempo me dije a mí mismo. Pero como así que no va a poder con este juego. Entonces me motivé y como pude me las arreglé. Y fui avanzando muy lentamente. Y desde entonces le tengo un cariño muy especial al juego. Pregunta número 7 del camarada Kaneki. ¿Qué me motivó a subir contenido? En principio creería que fue la falta del mismo. Recuerdo que yo estuve buscando guías para poder hacer las dachas de Gabriel Love. Y el matadero de Kiev. Pues quería saber qué cosas interesantes podía conseguir. Yo pues al responder todo bien. Pero para mi sorpresa es que no había videos en español que hablaran de forma clara y acertada sobre la resolución de las misiones. Y por mis malas elecciones terminé perdiendo el cuchillo de Nikita. Esto fue lo que me motivó a crear videos y traerles guías detalladas sobre aspectos del juego. Pues no quería que a otros jugadores pasaran lo mismo que yo. Y sí, la verdad tengo pensado traerles más contenido sobre juegos de supervivencia. Pero eso será más adelante. Pregunta número 8 por parte de ElectroMano. La verdad no sabría cómo responder a esa pregunta porque yo solo soy un creador de contenido. Y la verdad no sé cómo piensan o actúan ellos. Lo que sí es que son un pequeño grupo de personas que han estado trabajando arduamente para irnos trayendo contenido nuevo. Imagino que sí habrán aceptado sugerencias y opiniones en su momento de jugadores para ir mejorando el juego. Pregunta número 9 a manos del camarada Bomber. Mi mascota favorita, creo que es el zorro. Sus habilidades de invocación y de empujar yo las uso muchísimo para varios contenidos del juego. Pero hasta es complejo responderla porque el cuervo también me llama mucho la atención. Pregunta número 10 del camarada Pepito. Difícil decisión, parce. Porque la verdad creo que me inclino mejor por las hamburguesas. Pregunta número 11 por parte del camarada Jonathan. La verdad no me acuerdo el número exacto de la versión. Pero era esa donde aún no había porcentaje de búsqueda en los objetos. Y también podías encontrar el pentagrama con los demonios. Por allá medianamente cerca a Habacuc, creo que era. Pregunta número 12 del camarada Ricardo. La verdad sí sería muy bueno e interesante, amado por muchos y odiados por otros. Porque sería muy revolucionario. Porque entonces ya estaríamos dependiendo de otras mesas para la creación de objetos. Pregunta número 13 por parte del camarada Jesús. De momento el canal seguirá siendo exclusivo para videos de Dyer. Más adelante espero poder subir contenidos de otros juegos de supervivencia. Y a un futuro ir ampliando horizontes, jugando a más cosas, probando otras plataformas. Y obviamente sin abandonar nuestra comunidad ni el juego inicial. Pregunta número 14. A manos del camarada Terremoto. ¿Qué si ha estafado a alguien del juego? Pues la verdad no. Yo soy muy poco de comercio con otros jugadores porque soy muy desconfiado. Tampoco interactúo mucho con el chat del juego. Y aprovechando esto pido disculpas a los que me han escrito o enviado paquetes. Es que la verdad yo entro directamente a hacer otras cosas y me centro únicamente en eso. Pero muchas gracias por tomarte el tiempo de escribirme o enviarme paquetes. Pregunta número 15 por parte del camarada bandido. La verdad es que no me considero un jugador pro. Creo que estoy algo lejos de serlo. Pero sí podría decir que me adaptó rápido y de eso es que yo empiezo a analizar y a planificar sobre cómo tratar de hacer bien las cosas. Pregunta número 16. A manos del camarada Jonathan. Claro que sí viejo. Tengo en mente varios eventos para nuestra comunidad. Pero como son cosas que llevan tiempo, logística y planeación. A veces me toca dejarlas por ahí pues congeladas. Porque como por ejemplo el torneo del páramo son cosas que yo solo no puedo hacer porque es muchísimo trabajo. Y porque también involucra tiempo y estrés. Y bueno, eso no da tregua, ¿cierto? Entonces, bueno, es complejo. Pregunta número 17 por parte del pana Christopher. ¿Qué añadiría yo? Traería de regreso las megabases con nombres y enemigos propios. También añadiría nuevos enemigos en los pantanos, montañas y costas. Misiones en las lejanías con reencompensas únicas o bien jugosas. El mapa es enorme y puede ser muy aprovechado por este tipo de cosas. Y para finalizar, también agregaría un sistema real de juego cooperativo. En donde puedas crear facciones o clanes para juntarte con otros jugadores para hacer misiones especiales. Sea de cacería, de recolección o de búsqueda. Pregunta número 18. Manos del camarada El Gallo con Tenis. Llevo más de dos años jugando a esto y actualmente le dedico muy poco tiempo al juego. Incluso a veces solo entro nomás para grabar, pero en sus inicios sí jugué bastante. Estaba muy viciado, la verdad. Pregunta número 19 a manos del camarada Del Carry. Me gustó bastante la versión en la que podías hacer intercambios en los campamentos de supervivientes. Siento que debía haber aprovechado más esa mecánica. Pero bueno, ya que también me gustó esa versión por el hecho de que podías encontrar eventos random en casi todos los biomas y también en ciudades. Pregunta número 20 por parte del camarada Guanaco. Sí, claro, la verdad es que sí. Tengo en mente juegos para PC como el Raft, el The Forest, el Seven Days to Die e incluso puede que hasta el proyecto de Saison Boy creo que llama. Y pequeñas cositas del Minecraft. En cuanto para móvil me tocaría ir analizando y seleccionando cuáles se podrían adaptar bien al canal. Pero obviamente esto es más adelante. Pregunta número 21 a manos del camarada El Tweet. Actualmente en el juego vivo al norte de Tumen, en donde se fusionaba el bioma del pantano, el páramo y el bosque. Aunque tras la actualización, el bosque se me corrió un poquito y se quedó por fuera. Ahora último he estado pensando seriamente si debo cambiarme de ubicación o quedarme ahí. Pero de momento me ha quedado un tiempito más en ese lugar. Pregunta número 22 a manos del camarada El Bandido. Yo formo parte del programa de creadores de contenido del juego. A nosotros ocasionalmente nos están compartiendo imágenes de las cuales podemos sacar interpretaciones. Y de esta manera nosotros les podemos traer a todos ustedes información detallada sobre el funcionamiento de las cosas que están por llegar. Y eso vendrá siendo todo el momento chicos. Muchas gracias a los que se tomaron el tiempo de formular sus preguntas. A los que vieron el video y también por supuesto a los que apoyan mi contenido con un like, con un comentario y con los que comparten de corazón. Muchísimas gracias. Si te gustó el video regálame un like y compártelo con un amigo. Si eres nuevo y aún no te has suscrito, por favor hazlo. Me estarías ayudando muchísimo. Muchas gracias por ver el video y mil gracias a los colaboradores del canal. También a los que comentan y dan like. Mi más sincero respeto para ustedes. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!